¡Dilicia! ¡Dilicia! Con mi música y mi color Con un pueblo que se conoce Fuerte en el corazón La belleza de sus mujeres Su palma, su brisa y su sol Mi tierra es una vida No encontrarás No para sofrir Dice que es una vida Que es una vida Dice 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 que es una vida ¡Gracias! ¡Gracias!